mis queridos hermanos y hermanas, hoy es el domingo del Corpus Christi o la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor yo los invito para que tomemos el Evangelio de San Juan capítulo 6 versos 51 al 58 pero mis hermanos, antes de meditar la palabra de Dios, yo quiero invitarlos para que se conecten en Facebook meditando con el Padre Aldemar y a partir de las 7 de la mañana, ustedes puedan vivir una adoración continua, silenciosa que va a ser solamente interrumpida por las 13 Eucaristías que vamos a celebrar, les explico 7 de la mañana se expone el Santísimo Sacramento en la custodia y ustedes pueden adorarlo silenciosamente de su casa de 7 a 7 y media, a las 7 y media se interrumpe con la Eucaristía termina la Eucaristía de 7 y media y continúa la adoración hasta comenzar la Misa de 9 termina la Eucaristía de 9, continúa la adoración hasta terminar con la Misa de 11 y la bendición final de modo que ustedes en ese trayecto de tiempo pueden conectarse y pueden adorar a Jesús e Eucaristía de su casa, hagan de su casa el lugar sagrado de adoración, ojalá lo hagan en familia o si no se repartan por turnos para que acompañemos a Jesús desde nuestra casa pero ahora meditemos esta palabra que Dios nos regala, porque hoy el Señor se nos ratifica como el pan vivo que baja del cielo, por tanto no es un pan que se compra en la tienda no es cualquier pan, no es una galleta, es Cristo que baja del cielo enviado por el Padre para hacer nuestro alimento y si es un pan vivo significa que nos da vida y allí podemos decir entonces mis hermanos que quien no come el alimento vivo, el pan vivo muere, no hay vida sino alimentándonos de ese alimento que da vida, como no hay vitaminas sino consumimos alimentos que las contengan, pues no hay vida si no nos alimentamos del pan que contiene la vida, ahora bien, el ha venido enviado por el Padre, es decir el fruto del amor paterno que somos alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo ellos se preguntan como puede este darnos a comer su carne mis hermanos, tenemos que descubrir en la Eucaristía a Jesucristo que nos invita a participar de ella a Jesucristo que celebra con nosotros, que sirve la mesa y además que se nos da como alimento eso es muy importante en la teología católica descubrir como el Señor es sacrificio, sacerdote y altar pues bien mis hermanos, el viene a darnos la carne y la sangre para que tengamos vida pero no solamente para que tengamos vida hoy, sino para resucitarnos en el último día la Eucaristía, el comer la Eucaristía, comer palabra de Dios, comer cuerpo de Cristo con fe, con un alma limpia, nos asegura la resurrección para la vida eterna no la resurrección para la muerte, la resurrección para la vida eterna y entonces hermanos, si Jesús dice, quien coma mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él y lo resucitaré en el último día podemos leerlo al contrario quien no come mi cuerpo, quien no bebe mi sangre no será resucitado en el último día y tampoco habita en mí es una de las promesas de Jesús cuando nos da su cuerpo y su sangre como comida y bebida verdadera mis hermanos comer el cuerpo y la sangre de Cristo establece una íntima relación entre el hombre y Dios por más espiritual que seamos si no adoramos la Eucaristía si no vivimos de la Eucaristía la espiritualidad está truncada es superficial no me digan mis hermanos que no es que me alimento de la palabra de Dios continuamente y yo les digo ¿y la Eucaristía? si el Concilio Vaticano II nos enseñó que la palabra y la Eucaristía es un solo manjar y que se tiene que adorar y que se tiene que respetar y que tenemos que comerla igualmente por eso mis hermanos ustedes oran los felicito meditan la palabra de Dios los felicito comulgan continuamente buscan a Cristo continuamente como su alimento ahí está completa la espiritualidad cristiana de lo contrario es como tener una mesa con tres patas y hay una que le falta eso cojea mis hermanos eso cojea de verdad por tanto un católico que se respete vive la Eucaristía y no solamente la del domingo yo ya he dicho en la oración de comunión espiritual Señor permíteme dame la gracia de buscarte y recibirte cuantas veces me sea posible mire yo no entiendo la espiritualidad de algunos católicos que viven alrededor del templo muy cercano a pocas cuadras que tienen la posibilidad de ir a misa y dicen ser muy evangelizados y muy espirituales si no buscan la Eucaristía si no comulgan yo no puedo decir yo almuerzo el domingo y el resto de semana no almuerzo porque ya almorcé el domingo a mi me hace falta comer yo que amo a Jesús me hace falta consumir el cuerpo y la sangre de Cristo todos los días como tampoco se entendería un sacerdote que no celebre sino solamente el domingo a nosotros les cuento el derecho canónico nos obliga a celebrar el domingo yo podría decir como no me obliga como no es norma como no es escrito no celebro entre semana pues no mi espiritualidad cristiana mi vida como sacerdote me llama a celebrar la Eucaristía todos los días no solamente por alimentar el pueblo sino por alimentarme yo a través del pan y el vino consagrado que es comida y bebidas verdaderas y luego si el Señor me dice quien come habita en mí yo en él yo quiero estar unido a Jesucristo yo quiero estar unido en la vida de Dios y además al final dice vivirá para siempre yo quiero la vida y quiero vivir eternamente junto a Dios por eso busco la Eucaristía enseñen a sus hijos a sus catequizandos a sus estudiantes a sus amigos el camino correcto para la vida eterna vivir la Eucaristía y vivir no solamente celebrar la acción litúrgica sino vivir como seres eucarísticos las 24 horas del día los 7 días de la semana con esta con este deseo de vivir este Corpus Christi de continuar una vida eucarística de ahora en adelante los invito a decir conmigo Señor Jesús gracias por quedarte en la Eucaristía enséñame a amarte como mereces ser amado dame Señor el hambre y la sed de Ti una sed insaciable para que te busque diariamente Señor Jesús vacíame de mí lléname de Ti y haz de mí un don para Ti y para mis hermanos feliz Domingo del Corpus que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén unidos siempre en la oración y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo